Los vecinos del fraccionamiento Los Encinos en Tlajomulco de Zúñiga se sienten engañados por la constructora Jaber que les vendió sus viviendas, ya que esta les prometió escuelas y aún no cuentan con ellas. El problema que tengo es que haga de cuenta que yo vengo desde Tonalá y yo no me quería venir acá, pero a mi marido le prometieron que ya iba a haber primaria en ciertos meses y de hecho no hay nada, yo batallé como tres meses para acomodarlos en primaria y en secundaria, anduve la verdad así, de hecho eso todo les perjudicó en sus calificaciones. Entonces la licenciada dice que ya donó lote para las escuelas y la presidenta dice que no es verdad, que la licenciada no le ha dado nada, entonces no hallamos ni a quién creerle ni cómo ir al ayuntamiento a exigir una cosa que no lo han entregado los de aquí, ya de plano ya no hallamos qué hacer, de acá toreamos los carros para que no nos machuquen y de acá llegamos más pronto, pero pues ya no se vieron la barra, pues ya qué hacemos. A falta de escuelas en el fraccionamiento, las personas tienen que recorrer largas distancias sobre la carretera Anza Sebastián, que por cierto resulta muy peligrosa ya que no cuenta con banquetas y tienen que caminar sobre ella. No hay banqueta, no hay banqueta y al irnos por un lado de la carretera pues pasan las ambulancias a veces muy rápido, los camiones o esquivan a la ambulancia o nos esquivan a nosotros y hay personas que se portan muy groseras y nos evitan los coches encima y pues en realidad no, es muy peligroso y aparte está muy lejos, llegan los niños ya cansados de caminar y pues ya no quieren estudiar. Sí, demasiado, si se fija y del seguro para allá ya es demasiado porque los camiones dan curvita acá y de hecho, o sea, no hay ni banqueta ni nada, es pura carretera, o sea que se arriesga o a la primaria o al rato el hospital, la verdad. Ya lo que le hicimos a la licenciada de aquí, pero ella dice que ya se daba las manos y que no sé qué, que jabe y que no sé qué, o sea, pues no hallamos ya ni con quién correr ni a quién creerle. La postura de la constructora en base a la escuela en el fraccionamiento es de que ellos solo donan el terreno y el ayuntamiento se encarga de la construcción de esta escuela. No lo hay, el proyecto original está íntegro, está autorizado por todas las dependencias, tanto municipales, estatales y la dependencia federal de Infonavit, ahí pueden cerciorar la oferta que se hizo, ¿verdad? Se tienen una serie de atributos que son validados por Infonavit, que son escuelas en un radio cercano, más no dice que se construyan en el interior, con lo cual ese radio se cumple, no se nos fue solicitado una escuela, ¿verdad? Se nos solicitaron áreas de donación con las cuales se cumplió al 100%. Aunque el representante de la constructora argumenta que ellos solo donan el terreno para la escuela, sus carteles publicitarios no son muy claros. Entonces en la cuestión, vuelvo al cartel que tienen allá afuera donde dice que sí hay escuelas en el fraccionamiento, entonces lo conveniente no sería poner, tenemos el terreno donado para la escuela, más no tenemos escuelas, ¿no es como una manera de engaño? Es que no se tiene la escuela en el fraccionamiento, se tiene la escuela cercana al fraccionamiento. Vuelvo a lo mismo, el fraccionamiento te ofrece unos servicios y dice que ahí hay escuelas, entonces ahí dice, allá afuera está claro que hay escuelas. Entonces, ¿no se puede interpretar como una manera de engaño hacia las personas? ¿O cómo podríamos desglosar claramente para explicarle a las demás personas que quieran adquirir una vivienda aquí en Casas? Como estoy mencionando, se puede checar la oferta que se hizo en el Infonavit, en todas las dependencias gubernamentales, con todos los requisitos, está cumplido.